Ahora mismo me encuentro, seguimos aquí en esta serie de entrevistas, en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Manuel Guardia Roldán de San Andrés y Sauces. Me encuentro en este momento con Belén Lorenzo, que creo que es la archivera municipal, efectivamente. Sí, que me acuerdo que hicimos una entrevista en 2019, exactamente, que fue cuando estábamos de estreno y que tú te encargabas del expediente y por eso estás aquí. Bueno, ¿qué es lo que sientes en esta pandemia que atravesamos y en esta circunstancia que tendríamos hoy que celebrar este entiro de la sardina? Cuéntanos cómo te has sentido. Hombre, te sientes con tristeza porque a uno lo que le gusta es venir y disfrutar de este día y del entierro, pero bueno, no ha podido ser. De todas maneras, también me gusta ver cómo la gente ha reaccionado a las formas alternativas de recordar esa sardina y han compartido fotografías la gente del pueblo, fotografías de otros entierros, están viniendo a la exposición de alguna manera. Pues bueno, se está recordando la sardina aunque no se pueda celebrar como siempre. Sí. Decíamos antes que tu parte fue encargarte de un expediente. Fue un recorrido bastante motivante, pero con muchísima responsabilidad me decías también para que esta fiesta fuese declarada de interés turístico regional y ser tú también un poco la cara de ese expediente. Digamos que ese expediente, cuando te lo encargaron, porque eso me da que no te lo había preguntado, pero cuando te lo encargaron, ¿qué sentiste dentro? Se siente mucha responsabilidad, porque es algo totalmente nuevo, es un encargo diferente a lo que estoy acostumbrada, pero también es un encargo muy ilusionante, porque sabes de la importancia que tiene y entonces eso hace que te vuelques en él y que esos nueve meses que estuve pensando casi en exclusiva en la sardina, pues no cuesten. De hecho, esa etapa la recuerdo con mucho cariño. Y luego ver que efectivamente el expediente prospera y que finalmente nos dan esa declaración de fiesta de interés turístico de Canarias, pues ya recompensa todo y el ver la ilusión con la que se acoge, pues muchísimo más. Sí, algunos de los cargadores también en su momento me lo comentaron en ese momento que merecían ese reconocimiento, pero ese momento en el que sale la resolución, o sea, te llega el correo electrónico, ¿verdad? O fue por carta, ¿no? Abres la carta y ves que sea, que ves esa frase declarar fiesta de interés turístico de Canarias, que por cierto lo tenemos ahí en la exposición también, esa resolución del gobierno de Canarias, como no. Cuando abres esa carta y se lo comunicas, te imagino que lo hiciste el alcalde en primera instancia, y luego teníais que... ¿Ustedes reunieron a toda la gente para comunicárselo en persona? ¿O cómo fue ese momento? Bueno, la comunicación en general no sé cómo fue, lo que sí recuerdo perfectamente fue que estábamos pendientes de que llegara esa carta, ese sobre, y entonces en cuanto llegó lo cogí de registro y fui al despacho del alcalde y entonces lo abrimos junto y fue el quien leyó esa declaración. Entonces, bueno, pues con muchísima ilusión. Ya después, cuando salí de trabajar ese día, la noticia ya había corrido como la pólvora. Ya había muchísima gente que conocía que la fiesta había sido declarada y fue como... Sí, tú saliste de trabajar y ya la gente ya... Ya ese WhatsApp estaba... Ah, porque claro, imagino que el alcalde lo habrá difundido en ese momento. No sé cómo se expandió la noticia, pero ya había mucha gente que lo sabía, sí. O sea, que te felicitaban también por haberte encargado del expediente, ¿no? Sí, sobre todo compañeros o personas que sabían que estaba con esa labor, porque también hablé con muchos archivos y hemerotecas para... Aparte de la documentación que ya teníamos nosotros en el archivo, pues toqué otras puertas buscando más documentación, personas que me habían ayudado, bueno. Y también, por mi parte, también agradecerles a ellos, pues ese apoyo en aquel momento. Sí, y ahora ya no solamente las fotos que teníais antes, ahora tenéis muchas más, porque tú imagino que también has sido parte de esta exposición, porque has recopilado todas y cada una de las fotos que han entrado, imagino, en el ayuntamiento y después se han hecho copia y imagino que ya se han plasmado aquí. Sí, exacto, sí. Parte de la documentación que está en la exposición está ya en el archivo, forma parte de él. Y en ese sentido también al compañero de cultura Armando le han hecho llegar fotografías, así que, vamos, ahora mismo también estoy intentando guardar memoria de las fiestas sucesivas. Entonces, todo esto lo voy conservando como en oro en paño, vamos. Sí, para poder conservar esa declaración también, y claro, porque incluso los medios de comunicación también estamos aquí citados, como siempre, para dar fe, ¿no? Exacto. ¿Os han hecho llegar videos aparte de fotos o no? ¿O videos también? Sí, no, no, también, también. Y algo que creo que ha funcionado bastante bien ha sido lo de, a nivel de medios de redes sociales, el tema del hashtag ha funcionado bastante bien, la gente ha compartido mucho. Muchas fotos, historias, recuerdos. Exacto, sí, sí. No solo ya fotos de las últimas sardinas, sino de sardinas anteriores, antiguas ya, y sí. Sí, sí, hablamos del año 90, 80, y no, 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 yo lo he estado viendo, lo he estado viendo en las redes sociales, cuando yo lo he visto digo, Dios mío, pues es verdad que funciona, que de hecho, en la sardina nos vemos, es marca registrada en todo el país, creo, ¿no? Sí, el logotipo de la sardina, en 2015 se registró, y bueno, es el único en Canarias en relación a la sardina que está registrado y uno de los pocos de España. Claro, y con más razón también para que se os conceda toda esa documentación que habéis presentado y que se os conceda la declaración. Bueno, Belén, importante, ¿qué mensaje, ahí tienes la cámara encendida, qué mensaje le quieres lanzar a toda la población? Que, bueno, a pesar de la tristeza y de la circunstancia que atravesamos ahora, no puede ser, ya sabéis, por la pandemia, pero imagino que con muchas fuerzas el año que viene se repetirá ese recorrido archivero y se almacenará todo lo que está en los anales de la historia. ¿Qué mensaje quieres lanzar a todos, a toda la población? El mensaje es que confíen y que si todo va bien, anoten el 12 de marzo de 2022, porque... Ah, importante, 12 de marzo de 2022. Sí, esa será la próxima sardina. Si Dios quiere y todas las ganas del mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, Belén, por aportarnos tu granito de arena aquí en este programa especial de BPS Televisión que hemos preparado también para esta ocasión que no nos queda otra que recordar. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias.